El Párroco de San Félix 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 y van surgiendo, pero claro, también hay que pensar en que las familias cada vez son más reducidas y entonces una familia que son dos miembros de esa familia, los hijos de esa familia y decirle a un padre de familia, a una madre de familia que no está muy unida al Señor la fera está viviendo de una manera poco activa, pues claro, decirle a esta familia que un hijo quiere ser sacerdote pues eso le resulta muy duro, muy difícil a muchas familias. Muy bien, don Constantino, pues muchas felicidades por sus 50 años de sacerdote y simplemente para terminar una última pregunta, ¿los sacerdotes no se jubilan nunca? Bueno, la escasez que hay de sacerdotes es muy grande y entonces tenemos derecho a jubilarnos a los 75 años 75 años tenemos derecho a jubilarnos, no obstante, pues claro, nuestros pastores, dado la escasez de sacerdotes y si la persona, el sacerdote llega a los 75 años y está, pues yo que sé, con posibilidad de atender pues a las parroquias, pues le pide por favor, mira que no tengo quien me, pues, lo que sé, presida la comunidad, la comunidad, porque hay sacerdotes y sacerdotes, se le pide muchas veces al sacerdote y esa delote para contentar al obispo y pues dice que sí, pero pues claro, tiene derecho y debía, pues, a los 75 años pues ya hemos dado mucho y además a veces, pues, en muchas comunidades, pues, necesita gente más joven, más activa para ayudarlas a caminar, a, yo que sé, a descubrir, pues, un poco más su fe, su compromiso cristiano Muy bien, don Constantino, pues como le decía antes, muchísimas gracias por este ratito que me ha concedido y espero que los que nos vean puedan valorar realmente lo que se hace en una parroquia y lo que es una vocación sacerdotal Muchas gracias a usted por esta oportunidad que me dio para, esto, recordar un poco mi vida y al mismo tiempo para animar, pues, a los miembros de mi comunidad y a los jóvenes de esta comunidad y a todos los jóvenes, pues, del mundo a que no tengan miedo a entregarse al Señor El Señor da mucho más de lo que pide, mucho más Si le das uno, el Señor te da el ciento por uno, como nos ha prometido y no es una cosa que se dice de palabras, sino que los que tenemos un poco de experiencia de la vida, pues, nos damos cuenta de ello Muy bien, pues, muchas gracias, don Constantino Gracias por ver el video Gracias por ver el video